Tengan raya. Bueno, a lo que voy. La cosa empezó como hemos visto, pero mira cómo siguió y cómo acabó. Mira. Ha pedido perdón. ¿Quién más queréis que haga delante de toda España? No se puede defender a nadie que haya mentido el día siguiente. A mí lo que me preocupa es que este público... ¡Aida! 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 No, es que este público... Este público... Bueno, por favor, no me preocupa eso. A mí no me preocupa que esta señora, que no esté maquillada, ni maquillada, ni maquillada, ni maquillada, ni maquillada, ni maquillada. ¡Eso eres tú! ¡Eso eres tú! ¡Eso eres tú! ¡Has pedido tu verdad, Carmen Serena! ¡Has pedido tu verdad! Oye, os voy a pedir... ¡Aida, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Y Aida, Aida! ¡Aida, cállate! ¿Por qué no lo cuentas? Y lo estoy diciendo totalmente en serio. Y lo que os pido, puestos a pedir disculpas, es que pidáis disculpas a los espectadores que les estáis poniendo la cabeza como un bombo. Empezando por aquí. Si yo fuera Emma, pediría que me construyeran al lado del sofá, ¿sabes? Allá al lado, una palanca. Sí, una palanca de esas que tú abres, que tú abres, que aprietas ahí, se abre el suelo y... Aquello que estás ahí dice, Aida Nizar, Carmele, lo he intentado por las buenas, pero como veo que no... ¡Raca! Y se la comen los caimanes, a Carmele y Aida, sí. ¿Te imaginas a Carmele y Aida Nizar devoradas por caimanes? ¡Qué horror! ¡Uf! Y el caimán ahí con el collar ese grande de Aida, pues no me queda tan mal. Bueno, vamos, 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 al lío, al lío, al lío. Te digo una cosa, de todos modos, más les vale morir al mismo tiempo, porque si hablan así estando vivas, ya verás cuando alguna muera. Y quedo la otra para criticarla. Yo te prometo que cuando te mueras, no hablaré mal de ti. Eso es porque estamos dando por sentado que yo voy a morir antes que tú, ¿no? Hombre, claro, tú eres mucho más viejo que yo. Pero tú estás mucho más loca. Bueno, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues que seguramente algún día te dará por jugar a parar coches con la mente otra vez, o alguna mierda así, y morirás. ¿Otra vez con eso? ¿Puedo pararlos? Ya os lo demostré a todos. No, 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 el tío frenó a tiempo, no lo paraste tú. Frenó, frenó. Pero da igual, Ángel, lo que está claro es que tú morirás primero. Yo creo que no. Pues yo creo que sí. ¿Te apuestas algo a que tú te mueres antes? Venga, venga. Si tú te mueres antes, me compras lo que yo quiera. Venga, si yo me muero... Hostia. No, no. ¿Por qué haces lo de escupirte? Eso en las pelis de Edad Media y eso ya no se lleva. Si tú te mueres antes, yo te compro lo que quieras. ¿Una isla? Una isla si yo me muero antes. Si me muero antes, te compro una isla, ¿vale? Salgo de mi ataúd. Perdón, deme una isla. Pues tengo que anunciar algo que hasta ahora nunca había pasado en este programa. Es la primera vez que una persona va a ser ganadora del título de empleada de la semana dos veces seguidas. ¿En serio? Dos semanas seguidas, sí. Hasta ahora nadie había conseguido ser empleada de la semana dos veces seguidas. Había conseguido ser empleada de la semana dos veces, pero no consecutivas. Por explicarlo, me estoy liando. Realmente es la semana pasada, ganó la misma que la de esta. Ya está, ¿vale? Y es la primera vez que pasa y eso mola y lo tengo que contar. Así ya lo entiendes mejor. Lo entiendes mejor, ¿no? Vale, yo lo sabía, me estaba diciendo el lío. Bueno, pues me estoy refiriendo, atención, a... ¿Cómo no? ¡Carmen Cristino! ¡Carmen Cristino, sí señor! Quiero... ¿Se nota mucho que enchufaba a mi abuela en producción por el marco? ¡Madre de Dios! Estaba mi abuela ahí que ha venido a... ¡Ángel, ¿te gusta el marco? Y digo, precioso. Precioso, ya, ya. Es bonito, bonito. Eso es porque el otro estaba roto, pobrecita, encima... El otro estaba roto. La pregunta es, ¿qué prefieres, uno roto o esto? Esa es la... Esa es la gran duda. Pero bueno, este también es bonito porque le da un... Le da un rollo... Un toque virginal. Un toque virginal, sí, como... Es como si le pones un foco detrás, es como que ya es el sol, ¿sabes? Porque saldría todo así. Bueno, te cuento, Carmen ha entrado con muchísima fuerza. O sea, tanta... Tanta que tenemos varios de sus mejores momentos esta semana. Sí, para todos aquellos que no nos vieron la semana pasada, que por otro lado seguramente son los mismos que no nos están viendo esta, que es que para todos aquellos que no nos vieron y no sepan quién es Carmen Cristino, vamos a recordarla en el momento que la trajo hasta nuestro programa. Vamos a verla. Vamos a hablar con Fernando Tejero, Carmen. Fernando Tejero, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Fernando Tejero. Fernando Tejero, el actor, sí, de... De la señora quien viva. Vamos a ver cómo está... Fernando, saben todos ustedes que es buen amigo de Gonzalo Miró. Entonces vamos a preguntarle si él sabe cómo va esa relación. Es amigo tuyo. Yo cuando... Cuando... Madre mía. Cuando el niño se dice, Carmen, vamos a... Con Fernando Tejero. Vamos a hablar con Fernando Tejero. Yo pensaba que Carmen Cristino iba a decir... Ah, pues vamos, vale. Vamos. Iba a coger su chaqueta y se iba a ir. Bueno, pues Carmen Cristino... Carmen Cristino ha evolucionado. ¿Ah, sí? Ha evolucionado, sí, sí. Alguien le debe haber mojado, le debe haber dado de comer después de las 12. Y digamos que esta ha sido un poquito su semana. Hemos descubierto que tiene capacidad de concentración limitada. Como yo. Como tú. ¿Qué? Como tú, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Vale, sí, vale. Bueno, pues Carmen Cristino, cuando habla Carmen Ornillos, si la parrafada dura más de 10 segundos... Desconecta. Sí. Desconecta y cuando le toca hablar a ella, pues digamos que tener claro, lo que se dice tener claro, el tema del que hay que hablar, no lo tiene. Mira. Después de que Alejandro Sanz anunciara que tenía un hijo del que nunca había hablado. Nunca lo habíamos hablado entre nosotros, pero él es un gran artista y esta posibilidad estuvo en mi mente desde el principio. La parte positiva del asunto es que Alexander es aún pequeño y esta nueva situación no le traerá quebraderos de cabeza. Indudablemente, Valeria está en nuestro país y por eso queremos abrir este programa, indudablemente, con esta mujer que es noticia. Pues sí, la verdad es que es noticia. Y bueno... Tenemos que preguntar ahora a Enrique del Pozo. Vamos a preguntar a Enrique del Pozo por Valeria Rivera. Ya sabes que Enrique habla absolutamente de todo. Sí, está enterado siempre de todo y de todo sabe. Pues vamos a ver. Vamos a preguntar, señor. Madre del hijo. No se entera, no se entera de nada. Está subida. Yo creo que Carmen Cristino en realidad está pensando. O sea que... Vaya, vaya, gracias a ese aparato yo puedo estar en las teles de otros. Guau. Ya verás cuando le diga a mis amigos que no son enanos dentro de cajas. Lo van a flipar. ¿Qué? Yo creo que esa es una opción o también puede ser que Carmen Cristino esté embobada porque el cámara, el cámara estaba, el cámara estaba así. Hola, Carmen Cristino. ¿Has visto al dragón por algún sitio? Oh, ¿dónde está el dragón? No sé dónde está. Cuidado que está ahí detrás. ¿Dónde? ¿Datrás? ¿Dónde? ¿Por aquí? No, por el otro lado. ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por dónde? ¿Por aquí está el dragón? Joder, ¿qué está detrás? ¿No lo ves? ¿Vas de espontas? Joder, que tuviera un montón de sitio para esconderse. Si no está en este lado, está en este otro. Menos mal que estamos los humanos para ayudaros porque si no... Sí, porque tienen cerebro, pero vamos, no sé para qué. Jo. Por curiosidad, vosotras de los tres años a los 24 estuvisteis en coma, ¿no? Pilar, vete, vete por aquí. Vete por aquí. ¿Por aquí? Pilar, por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pilar, 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 sigue al dragón. Sigue al dragón. Por allí. Eh, no hace falta que te pongas de mal rollo, ¿eh? Me dices, vete por ahí y yo me voy por ahí. ¿Vale? ¿Has visto el dragón vuela? ¡Qué pasada! ¿El dragón vuela? ¿Qué pasada? Ajá. No, no, no jugues con el muñeco tú, ¿no?